Y la Procuraduría se apresta a tomar una decisión final sobre el disciplinario del capitán de la policía que habría violado a una teniente en el comando de la institución en Valledupar. Al menos uno de los testigos de la defensa terminó denunciando el intento de ocultamiento. El 25 de noviembre del año pasado, la teniente de la policía, Kelly Sierra, aseguró haber sido violada por el capitán Eduardo Andrés Merchan en el comando de la policía del Cesar en Valledupar. Y luego de que los hechos fueran denunciados en Noticias Uno, la Procuraduría General inició un proceso disciplinario al oficial implicado. Se encuentra el capitán desvinculado provisionalmente en la institución, además ya rindió versión libre, ya se recepcionaron los testimonios, ya se hicieron alegaciones por parte de los sujetos procesales y estamos a espera del fallo. El 26 de noviembre del año pasado, un día después de que ocurrieran los hechos, el capitán Eduardo Andrés Merchan le dijo a sus superiores en un informe que no recordaba nada de lo que había pasado porque estaba borracho. Es importante resaltar que el grupo de oficiales que estábamos en la piscina nos encontrábamos en un alto grado de embriaguez. Por esta razón yo perdí el sentido de conciencia y no recuerdo nada de lo que sucedió mientras nos bañábamos. Aclaro que me desperté siendo aproximadamente las 15.30 horas. Después de que inició la investigación en la Procuraduría y Fiscalía, el oficial recobró la memoria. Y salimos de ahí con ellos de la mano para el cuarto, sí, cosa que pues hombre, dentro de un espacio de acercamiento de besos, un espacio de acercamiento sexual entre dos personas, caricias, hay besos, hay abrazos. También dijo que es falso lo que dice la teniente que lo denunció y por eso tiene testigos. Cosa que también pueden coronar los testigos que estaban ahí y que están a menos de dos o tres metros. El testigo estrella del capitán es el auxiliar de la policía Leobardo Díaz, quien al principio lo defendió, pero después cambió su versión y además agregó que el oficial le pidió no nombrar al entonces subcomandante de la policía en el Cesar, coronel José Luis Castañeda. El fallo de la Procuraduría sobre el capitán Eduardo Andrés Merchan estaría listo mañana lunes.